Hola amigos. Nuevamente nos reencontramos aquí en los cursos de capacitación docente de folclore que realiza nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos, muy especialmente el Centro Universitario de Folclore. Estamos en el vigésimo quinto curso, 25 cursos que significan 20 años de la realización de estos cursos pensados en la capacitación y actualización de nuestros docentes de todo el territorio peruano que se dedican a esta loable tarea del folclore, de las danzas folclóricas en especial. Para nosotros no solamente es un placer, una gran alegría haber transitado tanto tiempo, sino que además nos constituye un reto. Un reto todavía es que en nuestro medio limeño se han constituido una gran cantidad de cursos siguiendo nuestros ejemplos. Por lo tanto, la demanda de estos cursos nos obligan a estar siempre repensando en las novedades que tenemos que realizar para que nuestro curso siga siendo la vanguardia de los cursos de capacitación docente en folclore. Sean bienvenidos a este curso y esperemos que hayamos cumplido con nuestros objetivos. Muchas gracias. Gracias.